Hola a todos, bienvenidos a nuestra cápsula informativa, la dirección informa al programa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde es visible la gestión institucional adelantada por el Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de Nuestra Alma Mater. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta entrega informativa con excelentes noticias. Nuestra Alma Mater lanzó al mercado el café El Rín, esto en conmemoración a sus 50 años de vida institucional. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en la celebración de sus 50 años de vida institucional, se complace en presentar el café El Rín, una edición limitada lanzada al mercado en colaboración con la cooperativa de caficultores del Catatumbo. La historia detrás de este café se remonta a las raíces mismas de nuestro campus universitario, situado en la histórica hacienda El Rín, propiedad del legendario Coronel Bayona, cuya participación en las luchas partidistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX dejó una huella imborrable en la región. Nuestra casona conserva el antiguo patio central, testigo del proceso de secado de café durante mucho tiempo. La producción de este café es fruto del trabajo realizado por un caficultor amigo, Gabriel Ángel Gallardo, en la vereda La Onda de Pueblo Nuevo, Ocaña, en la finca Los Arrayanes. El café El Rín se distingue por su fragancia dulce, con notas frutales y de caramelo, acompañada de una acidez cítrica media, un cuerpo medio y un prolongado sabor residual. Con este producto, la universidad rinde homenaje a su legado histórico y a la rica tradición cafetera en la región, invitando a todos a disfrutar de una experiencia única que une la cultura, la historia y el sabor en cada taza de café enmarcado en la academia. Y nuestra alma mater ofrece una amplia gama de programas de posgrados para impulsar el crecimiento profesional y académico de sus estudiantes. La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, a través de la unidad de posgrados de educación continuada, ofrece a la comunidad académica una sólida plataforma de posgrados, diseñada para potenciar el desarrollo profesional y académico de nuestros aspirantes. 10 programas, nuestra institución brinda de esta manera una oportunidad única para aquellos que quieren avanzar en profundizar en áreas específicas del conocimiento. En estos momentos se encuentran abiertas inscripciones para las especializaciones, interventoría de obras civiles, sistemas de gestión integral HSEQ, gerencia tributaria y para las maestrías en producción animal y gobierno TIC. Estos programas de posgrado están diseñados para satisfacer demandas del mercado laboral actual, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar desafíos y oportunidades que se presenten en sus respectivos campos, es decir, para estar en la demanda laboral y la competitividad. Además, se cuenta con un cuerpo docente altamente calificado y una infraestructura académica que garantiza la experiencia y, por supuesto, la calidad del estudio. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña promueve la educación superior en diferentes zonas a través de jornadas informativas en instituciones educativas, destacando la importancia de la formación académica para el crecimiento personal y profesional de los jóvenes. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia, continúa desplegando esfuerzos en la realización de actividades que se destinan a capacitar, a difundir programas académicos disponibles, así como los cupos diferenciales, con el objetivo de alcanzar diversas comunidades de la región, reconociendo que la educación superior constituye un paso fundamental en el crecimiento, tanto personal como, por supuesto, profesional y de la familia, es imperativo poder llegar a las comunidades para que comprendan los beneficios y aprecien las oportunidades que se brindan. De esta manera, nuestra institución llevó a cabo una jornada informativa en el Colegio Normal Superior del Municipio de Convención, donde se dirigieron específicamente a los estudiantes de un décimo grado. La finalidad principal de este encuentro fue destacar la importancia de la educación superior y presentar nuestra Casa de Estudios como una institución abierta para el acceso de jóvenes, para que puedan labrar un futuro que reúnde no solamente en su vida personal, sino en su vida familiar y, por supuesto, en toda la región. Tales acciones sirven para fomentar el acceso a la educación superior, igualmente para impulsar a todas las comunidades a enfrentar los retos que día a día se nos presentan. A comunidades donde el acceso a la educación superior puede ser limitado, se abre una puerta hacia un futuro más próspero y lleno de posibilidades para nuestros jóvenes, contribuyendo de manera integral al desarrollo y fortalecimiento del tejido social. Seguimos construyendo proyectos de vida. Y así hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por estar conectados con este programa institucional La Dirección Informa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro portal web www.ufpco.edu.co. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!